Continuando con nuestro proyecto, en la clase anterior te enseñé a hacer el trazo, en esta clase te enseño a confeccionar esta blusa cuello sport con pliegue y recuerda que este diseño también lo encuentras en nuestra tienda de patrones en todas las tallas Empezamos doblando la tela por la mitad dejando el derecho de tela hacia adentro Vamos a colocar el patrón delantero aquí a doblez de tela Como este ya tiene margen de costura por todo alrededor, un centímetro y dos en el bajo voy a recortar por el borde Pero si tú hiciste el trazo con la clase anterior toca agregar margen de costura al ir cortando Luego de tener ya recortado el delantero vamos a marcar la ubicación del bolsillo Hacemos un huequito en el vértice de la línea y marcamos Corremos la tela y con esta parte vamos a cortar el posterior Pero mira, si colocamos el posterior así de esta forma no nos va a caber Para borrar tela, si tienes una tela que no tiene visos vas a girar el molde y de esta forma ya nos cabe perfectamente Voy a alfilerar, recorta dejando un centímetro de costura por todo alrededor y dos en el bajo Yo como ya los tengo agregados voy a recortar por el borde Luego de recortar el posterior, con esta parte que nos sobró vamos a recortar lo que nos falta Recorta el cuello dos veces a doblez de tela dejando el margen de costura por todo alrededor Y una vez más en entretela fusionable al calor Esta entretela se llama sidó Tenemos uno y dos Vas a coger uno de los dos cuellos, le vas a colocar la entretela dejando pegante con revés Y pasa la plancha caliente para fusionar Recorta el falso una vez a doblez de tela Dejando el margen de costura desde el doblez hasta el hombro Lo recorta una vez más en entretela fusionable Igual pegante con revés y pasa la plancha caliente para fusionar Los puños recorta los a doblez de tela dos veces dejando el margen de costura por todo alrededor Igual le vamos a recortar entre tela Y fusionamos Por último vamos a recortar el bolsillo una vez En la parte de arriba vamos a dejar 4 centímetros para realizar la boca del bolsillo Y un centímetro de costura por todo alrededor Vamos a hacer piquetes aquí a los 4 centímetros Como la boca del bolsillo es de 2 centímetros vas a recortar una tirita de 2 centímetros La vas a colocar aquí en el borde superior Igual vamos a fusionar Tomamos el delantero Lo abrimos Y este es el derecho de tela Vamos a marcar el bolsillo en este lado de acá Colocamos el patrón encima Hacemos un agujero en el vértice de la línea Y marcamos Luego tomamos el bolsillo Aquí ya tenemos entre tela Vamos a doblar hasta el piquete Volvemos a doblar Pasamos costura Y luego vamos a coser el bolsillo aquí con los puntos Dejando un centímetro acá al lado Doblamos un centímetro por todo alrededor Al empezar rematamos bien Bueno vamos a tomar el posterior Teniendo el derecho de tela hacia adentro Vamos a coser a un centímetro por centro atrás Perfilamos los bordes Tomamos el falso Perfilamos por la parte de afuera Colocamos aquí con el escote Y vamos a coser desde este punto Bajamos Damos la vuelta Y llegamos aquí nuevamente Luego de coser el falso Colocamos el posterior encima Dejando hombro con hombro Sin coger el falso Y cosemos Igual en este lado Bajamos el falso Hombro con hombro Y cosemos Marqué el margen de costura Y vamos a coser desde acá Luego de tener aquí ya cosido Vamos a dar piquetes en diagonal Descargamos un poco la costura Volteamos Y planchamos para sentar Al momento de planchar Te recomiendo que dejes así Saliendo un poquito el falso Porque como es la blusa Cuellos por Cuando voltee Lo que se va a ver es esta parte Seguido de esto Vamos a coser en hombros Colocamos El posterior encima Apartamos el falso Perfilamos Perfilamos los bordes Tomamos el cuello Tenemos dos piezas Dejando el derecho de tela Hacia adentro Vamos a coser a un centímetro De costura Empezando desde acá Damos toda la vuelta Y terminamos nuevamente acá Entonces va a quedar descosida Esta diagonal Y esta parte de aquí abajo Descargamos la costura Y planchamos Y planchamos para sentar Luego de planchar Vamos a pasar una costura A borde aquí En la parte de abajo Pero a borde Como hasta por aquí Un poquito Y luego aquí Un poquito Vamos a dejar aquí Sin coser Porque tenemos que hacer Pespontes Doblamos por la mitad Y hacemos piquete Aquí por el doblez Tomamos la blusa Y vamos a empezar Por este lado de acá Vamos a colocar El cuello Dejando la entretela Hacia arriba Esta diagonal La vamos a colocar aquí Con el borde Colocamos aquí El falso O vista Y vamos a empezar A coser Desde acá La vista O falso Debe de llegar aquí Con la costura Del hombro Coincidiendo las dos Así de esta forma Aquí vamos a coser Hasta un centímetro Antes Mira Aquí termina el cuello La diagonal Un centímetro Antes Aquí vamos a girar Para dejar aquí Con el borde Y cosemos Hasta donde se termina El falso Luego de coser En este lado Vamos a coser Al otro lado Del escote Aquí tenemos El hombro La costura Va hacia arriba Aquí está El cuello Esta es la diagonal Vamos a subir Aquí Y esta diagonal Va aquí Con el cuello Aquí en este punto Un centímetro Adentro Voltea Entonces nosotros Vamos a empezar A coser Desde aquí Desde la costura Acá arriba Colocamos la vista O falso Alineando Con el hombro Aquí alineamos El cuello Hasta donde Vamos a coser Mira Vamos a llegar Un centímetro Adentro Del cuello O sea Vamos a coser Hasta aquí Cuando lleguemos Aquí Clavamos Aguja Alzamos El pie Y volteamos Ahora mira Aquí está La diagonal Del cuello Nos vamos A meter Por aquí Y lo traemos Alineamos Aquí Y vamos A coser Hasta donde Hasta la costura Revisamos Que todo Este bien Y vamos A dar piquete Mira Vamos a dar piquete Aquí En este vértice Pero aquí También Porque aquí Clavamos Aguja Y volteamos Entonces Debemos dar piquete Ahí para que Para que forme Bien El cuello Ahora si miramos Volteamos Acá Y así Nos tiene que quedar Como En forma De ángulo Igual vamos a hacer Aquí Aquí damos Piquete Aquí yo ya lo di Piquete Hasta el final Y también Vamos a dar Piquete Aquí donde Volteamos ¿Qué nos falta? Nos falta Fijar la parte Del cuello Aquí al posterior Vamos a apartar Esta tapa Y vamos a coser Solamente Esta tapa Del cuello Con el posterior Hasta donde se pueda Luego aquí Tenemos que volver A dar piquetes Justo Donde termina La costura Del falso Y aquí vamos A hacer pesponte Vamos a subir La costura Del cuello La vamos a meter Y este dobla Un centímetro Y pasamos Costura A borde Y aquí Para que no nos quede Suelto El falso Vamos a agarrar Y pasamos Costura A borde Y aquí Y hacemos lo mismo Con el otro Hombro Luego de tener Aquí ya El falso Y todo listo Vamos a voltear Hacia el derecho Y vamos a formar El prensa Y doblamos Aquí Y lo llevamos Hasta aquí Pero nos vamos A pasar Un poquito Aquí arriba Nos tiene que quedar Alineado Y vamos a pasar Una costura Para fijarlo Plancha la solapa Formando el cuello Espor Y también Plancha El pliegue En la parte de abajo Luego de tener Esta parte De aquí arriba Vamos a darle Terminación A las mangas Vamos a abrir Con el revés De tela Hacia arriba Vamos a tomar Los puños Yo los planché Y hice el quiebre Por la mitad Los vamos a colocar Aquí con los puños Y cosemos Volteamos El puño Hacia el derecho Y lo vamos a fijar Aquí en el borde En la mitad Y en el otro borde Planchamos Para sentar Y hacemos lo mismo Con el otro puño Luego de planchar Los puños Vamos a coser Los costados Traemos el posterior Encima del delantero Dejando el derecho De tela Hacia adentro Vamos aquí A colocar Costado con costado Y cosemos Y luego aquí Costado con costado Y cosemos Y mira como El posterior Es más largo Que el delantero Entonces no te vas a asustar Si ves que esta parte Es más larga Pero los costados Si son iguales Perfilamos los bordes Y por último Vamos a hacer El dobladillo Vamos a doblar Uno Y uno Y mira como Este dobladillo Siendo así Tan redondo Pareciera que es Algo difícil De hacerlo Pero mira como Lo fuimos haciendo De a pocos Arreglaba un poco Y con mis dedos Iba arreglando Lo otro Y así De a poquitos Iba organizando La blusa Que me quedara Bien derecha Y le iba trabajando El dobladillo Con paciencia Poquito Organizada con mis dedos Y cosíamos Ahora si Lo voy a planchar Para que nos quede Bien bonito Bueno aquí ya tengo Toda mi blusa Terminada Espero que Hagas la tuya Si te gustó No olvides suscribirte Dale me gusta Activa la campana De notificaciones Para estar al día En todos nuestros proyectos Síguenos por nuestras Redes sociales Por facebook Por instagram También te invito A que visites Nuestra página web Allí tenemos Un gran catálogo De patrones gratis Patrones premium Y cursos de patronaje Si Dios quiere Nos vemos En nuestro próximo proyecto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!